En St. George, a una hora en carro de Quebec, Melanie Poulin tiene una misión que se volvió difícil en Canadá, incentivar a los candidatos para que trabajen para empresas de su región. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a hablar de tus necesidades en los próximos meses. Hoy tenemos cita en una empresa de sistemas. Aquí la responsable de recursos humanos, Karim Poulin, tiene que encontrar de 8 a 10 analistas de software al año. ¿Cuáles son las iniciativas que adoptaron para incentivar a la gente a que venga a trabajar en su empresa? Necesitaríamos mucho más, pero soy consciente de que la falta de mano de obra es aún peor ahí. Podríamos contratar a 5 personas mañana por la mañana si tocaran la puerta. Los contrataríamos enseguida. En este momento no tengo a nadie. Para hallar mano de obra, Karim Poulin se fue a Francia. Melchior Tetou llegó de Normandía en septiembre. El entorno es diferente tanto en el trabajo como fuera de la oficina. Venirse a Canadá fue una decisión personal y no lo lamentamos para nada. Incluso animamos. Tratamos de animar a los colegas que se quedaron en Francia para que se le midan a esta aventura. Con 70 empleados y un crecimiento de dos dígitos, CDID es solo un ejemplo entre muchos en el país. Hoy en día, la tasa de desempleo acá en Vos está en un 2,4%. Entonces se puede hablar de pleno empleo. Por tanto, tenemos la misión de promover la calidad de vida fuera de nuestra región. Nuestra ventaja es el costo de la vida en Vos. Al fin y al cabo, queda más dinero en los bolsillos de los empleados en nuestro sector que en cualquier otro gran centro de Quebec. Sistemas, pero también marketing o electromecánica. Las empresas de la red de Melanie Polan tienen que ser muy creativas para cumplir con los pedidos. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Vine a hablar de tus últimas contrataciones en Francia. Cuando no son sacan a los mejores obreros, dando más beneficios en un puesto, las empresas del sector, como el de Nicolás Jean, salen a buscar muy lejos, en un radio de hasta 600 kilómetros. Hay mucha manufactura en la región y por eso la mano de obra es muy solicitada. Tratamos de ser diferentes, de ser los mejores empleadores. Ya ganamos premios nacionales como el mejor empleador, pero no es suficiente. La tasa de desempleo es extremadamente baja y toca innovar. En este momento tenemos una misión de reclutamiento en Colombia. Claro está, es muy lejos de Quebec. El clima es diferente, así como la cultura y el idioma. Pero nos vemos forzados a encontrar soluciones originales como esta, para poder contratar. En esta carrera por conseguir mano de obra, algunas ciudades consiguen mejores resultados que otras. En la ciudad de Quebec, donde algunos restaurantes cierran sus puertas por falta de personal, al alcalde Regis Leveme se le acaba la paciencia y exige más flexibilidad del gobierno para entregar visas de trabajo. No podemos tratar a cada uno de nuestros primos lejanos franceses que quiere emigrar acá como si fuera un potencial terrorista. Eso no se hace. Lo que le decimos al gobierno de Canadá es, basta de paranoia, déjenlos entrar. Los necesitamos. Necesitamos a 74.000 personas para nuevos empleos que se crearán el otro año, pero también para reemplazar a las más de 50.000 personas que se van a pensionar. Buenos días, me da gusto saludarlos. Soy Lohans Aguanagol. Se acaba de inaugurar un proyecto piloto con el Servicio Público de Empleo en Francia, PoloEmploy, y podría ser de gran ayuda para el mercado de Quebec. Desde el 15 de noviembre se actualizan constantemente las ofertas de empleo en el sitio de PoloEmploy Internacional. Por ejemplo, tenemos aquí entre las ofertas en línea una para un cocinero o una cocinera en un bistro reconocido en la ciudad de Quebec. En total, son 30 profesiones las que dan acceso a un proceso más rápido para obtener la visa. La idea es tener una lista de 30 empleos donde hay una demanda acá y no existen tensiones en el mercado francés. Varios sectores, como el de las tecnologías digitales, quedaron por fuera para no atraer a personas que se podrían necesitar en Francia. Entonces, es una situación ventajosa tanto para Francia como para Quebec, porque se trata de empleos que aparecen en la lista de empleos a los que Inmigración Canadá les da la prioridad. En 10 años, el número de franceses establecidos en Quebec fue multiplicado por más de dos, según el consulado. Juliane Viron dio el salto con su novio este año. Queríamos algo nuevo, una nueva vida, arrancar desde cero en varios aspectos y tenía muchas ganas de tener hijos. Creo que aquí les puedo dar un mejor futuro que en Francia en este momento. Canadá recibirá a un millón de inmigrantes de aquí al 2020. La mitad de ellos serán trabajadores cualificados. Gracias. Gracias. Gracias.